Hola, muy buenas tardes, yo los saludo desde la Plaza de Toros de Manizales en donde hoy se está cumpliendo la quinta corrida de abono una corrida en la cual ya se han cortado tres orejas, dos de ellas simbólicas por parte de esta máxima figura del toreo, Andrés Roca Rey quien, mimando, cuidando y aprovechando máximo al toro realizó una faena realmente hermosa, emocionante, que llegó a los tendidos y que permitió que ese toro de nombre Mir fuera indultado por parte de la presidencia muy importante la labor del torero peruano, muy buenas las condiciones del toro y hasta ahora pues la ilusión, la emoción, son el Paso de la Feria de Manizales y por supuesto ustedes lo están viendo, esa vuelta al ruedo maravillosa dentro del jolgorio, la ilusión y la felicidad de los asistentes Cayetano Rivera Ordóñez también cortó una oreja a un toro que también fue a más que entendió y que nos pudo permitir disfrutar momentos maravillosos unos muletazos impecables y en el primer toro, las ganas, la decisión aplausos Gracias. Gracias.